En su calidad de rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán, confesó que uno de sus propósitos para el 2017 será generar las condiciones para poder dedicarse al aspecto académico en la máxima casa de estudios del Estado. Esta situación solamente se podría lograr al dar estabilidad financiera a la universidad. Pues una, ya con los resultados y ahora que se publique el presupuesto de egresos del Estado, ver las condiciones en las que va a estar la universidad, yo espero que con esto que se ha visto, que sería lo del impuesto del 10% más lo que venía presupuestado por el subsidio, pues estar en unas mejores condiciones de enfrentarla a la situación del próximo año que también se ve difícil. Este, pues de los planteamientos que tenemos es efectivamente irle dando estabilidad a la universidad, es ir caminando en ese proceso de estabilizar la universidad y generar las condiciones para dedicarnos a lo importante y no estar atendiendo lo urgente. El rector de la UAS aceptó que a pesar de todos los recursos que llegarán, la institución operará el 2017 con un déficit de entre 200 y 300 millones de pesos. Pues ahorita está proyectado los 1.755 millones que es el subsidio más lo que podría verse del impuesto. Pues nosotros tendríamos proyectado un presupuesto de 2.200 millones para el próximo año, estamos hablando que ya contemplando lo del impuesto, traeríamos un déficit alrededor de 200, 300 millones de pesos, pero estar en otras condiciones de ir caminando, ir estabilizando a la universidad. Yo creo que va a ser un proyecto pues largo, entramos ya en ese proceso, pero sí ir generando esas condiciones para estabilizar la institución. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.